La sexta edición de Marbella, Design and Art, volverá a convertir a la ciudad del 2 al 12 de noviembre en epicentro del diseño vanguardista. Más de 250 firmas del sector se darán cita en el evento, que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, y que incorpora como novedad un espacio destinado a la artesanía. Finalmente conseguimos establecer un evento conjunto que tiene en su interior, tiene diseño, tiene arquitectura, tiene arte contemporáneo y tiene artesanía, que es un poco la gran novedad, como muy bien describió Carmen, del mundo del diseño hoy. O sea, hoy hay una reinterpretación de la artesanía clásica y de la técnica, sobre todo de la artesanía, de la mano de muy buenos diseñadores. Esto es un fenómeno mundial, no solamente español. España tiene la gran ventaja que tienen los artesanos y una cultura de artesanía realmente fantástica, y una tradición que reinterpretada con estos diseñadores se convierte en un elemento poderosísimo en la decoración y en todo lo que es el diseño de vanguardia. Con una superficie de 3.000 metros cuadrados, la feria contará con 40 espacios diferenciados, junto a las áreas de restauración, terraza, club para networking y auditorio para presentaciones y charlas.